Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores? En día miércoles, actividad hípica en el Valparaíso Sporting. No es una jornada común y corriente, sino que es la jornada de la segunda etapa de la triple local tres años. El recuerdo a uno de los directores más queridos que han pasado por el Valparaíso Sporting, como fue don Nico, don Nicolás Canessa Montt, que se le recuerda precisamente con la prueba clásica que va a ser el plato principal de la jornada de este día miércoles. Pero vamos de inmediato al detalle, el número de carreras, los pozos, que son varios, han muchos millones de pesos a repartir, es lo que le contamos a continuación. Señores, día miércoles 17 de agosto de 2016, la jornada número 52, con 18 competencias. Recuerde, parte a las 14 horas, a 2 de la tarde, la primera competencia, 21 con 55. La última, director de turno, el señor Juan Carlos Harding. La prueba clásica, ya lo decíamos, es el recuerdo de Nicolás Canessa Montt. Es una prueba condicional para tres años, la segunda etapa de la triple local tres años. Pyongyang irá por la segunda gema. Recordemos que se quedó con la prueba inicial, el Bartolomé Puygros. Se corre en distancia de 1.400 metros. Es la décima a las 6 de la tarde con 5. Pozos estimados a repartir 59 millones de pesos. Miércoles 17 de agosto, ven a vivir la segunda etapa de la triple local tres años. El clásico, Nicolás Canessa Montt. 1.400 metros, con 4.600.000 pesos al ganador. Recuerda, miércoles 17 de agosto, clásico, Nicolás Canessa Montt. Segunda etapa de la triple local tres años. Invita, Valparaíso Sporting. Septiembre, nuestro mes aniversario. Jornadas espectaculares para celebrar un nuevo año de vida. Empanadas y cerveza gratis. Grupos folclóricos. Juegos infantiles. Tremios sorpresa para los asistentes al recinto de cancha. Las ramadas oficiales de Viña del Mar. Y el mejor espectáculo hípico para usted y familia. El mes de la patria es también nuestro mes. Septiembre, mes aniversario en Valparaíso Sporting. Este miércoles, carreras en el Sporting. 18 carreras. Primera carrera, 14 horas. Recuerde, este miércoles, carreras en el Sporting. Los aprontes es lo que viene, señoras y señores, a través de la previa aquí en www.sporting.cl. También en Teletrack Televisión, por cierto. El trabajo que realiza por la mañana Carlos Galleguillos, el cronometrador oficial del Valparaíso Sporting. Nos lo entrega a nosotros, hacemos el estudio rapidito allí y le contamos cuáles son los más destacados trabajos para cada una de las jornadas. Eso es lo que viene. Revisamos de inmediato los aprontes de las mejores marcas. Comenzamos, señores, en el primer compromiso. El Cuco, este mete miedo con su apronte 600. Con Luis Azúcar en 35, con 70, 11, 20. Para los últimos 200. Chacorta, 700 en 42, 78. Con Jorge Rivera y 12, 30 de finales. La más chiquita, aprontó 600 con el más chiquito, con Aldo López, uno de los bajitos, 35 con 12, con 12, 2 de finales. Nao Bey con Francisco Bernal pasó 1000 metros en 1, 3 con 70 y 12, 60 de finales. Vamos a la tercera, Guapa Criulla con Diego Carvacho pasó 400 en 22, 40 del partidor. Y Raybond Dutch pasó 600 con Piro Reyes en 34, 78 con 11, 40 de finales. Vamos a la cuarta. Diego Carvacho aprontó a Hippie Japa pasando 600 en 36, 90 con 11, 67 para los últimos 200. Single Shot pasó con Aprendiz 500 en 29, 60. En la sexta, Fancy Dari, 600 con Claudio Poblete en 36 segundos, 9 centésimas, con 11, 80 de finales. Saltamos, señores. Al décimo compromiso, Pyongyang con Yoratán Castillo pasó 1200 en buenos, 1, 17, 76 con 11, 61 de finales. Soplado tercero pasó 1200 con Gerard Rodríguez en 1, 16, 84 con 11, 76 de finales. Van Wright pasó 1000 metros con Claudio Poblete en 1, 21, 11 con 11, 40 de finales. Vamos a la décimo encuentro, Casablanca Silence pasó 500 con Aprendiz en 28, 40. En la dúo décima competencia, Atlantecren pasó 500 en 29, 12 con Israel Villagrán. En busca del éxito, 1000 metros con Jorge Rivera en 1, 5 con 4, con 12, 90. Vamos a la décimo tercera, Dance Game pasó con Claudio Poblete 500 en 28, 50. Para la décimo sexta competencia, Puerta Giratoria 500 con Moisés Tonoso en 28 segundos y 40 centésimas. Mientras que para la décimo octava competencia, destacó Isaías con Marcos Quilodrán en 35 segundos, una centésima con 11, 42 de finales. Este miércoles, carreras en el Sporting. 18 carreras, primera carrera, 14 horas. Recuerde, este miércoles, carreras en el Sporting. Miércoles 17 de agosto, ven a vivir la segunda etapa de la Triple Local Tres Años. El clásico, Nicolás Canexamont, 1,400 metros con 4,600,000 pesos al ganador. Recuerda, miércoles 17 de agosto, clásico, Nicolás Canexamont. Segunda etapa de la Triple Local Tres Años. Llegan los pronósticos, pronósticos a por qué queremos ayudarles a que vayan en busca de los diversos pozos que se van generando en estas jornadas. Vienen los pronósticos del diario La Hípica, del periodista Fernando Ojeda, del portal Deporte Rey y de Reyes, de Juan Antonio Torres y los de la Casa, pues a la revista Tierra Derecha, que lo realiza Don Carlos Galleguillos. Llegan los pronósticos a la previa. Señores, vamos a revisar los pronósticos para esta jornada en día, miércoles 17. Recuerde que todo parte a las 14 horas. Tierra Derecha y Deporte Rey abren con el 6 y el 13. En la primera, 4.14 para el diario La Hípica. 9.5 para Tierra Derecha. En la segunda, 14.1. 14.1 para Deporte Rey. 14.9 para La Hípica. Vamos al tercer compromiso. 6.2 Tierra Derecha. 6.5 Deporte Rey. Y La Hípica se la juega por el 3 y el 1. En la cuarta, 7.1 Tierra Derecha. 7.6 Deporte Rey. 2.7 La Hípica. Vamos a la quinta. 6.9 para Tierra Derecha. 6.2 para Deporte Rey y de Reyes. Y 9.3 para La Hípica. En la sexta competencia, 2.3 Tierra Derecha. 3.5 Deporte Rey. Y 2.4 para La Hípica. Vamos a la séptima. 1.3 aquí coinciden Tierra Derecha y Deporte Rey. Mientras que La Hípica se la juega por el 11 y el 4 en la séptima. En la octava, 3.4 Tierra Derecha. 4.2 Deporte Rey. 2.7 La Hípica. En la novena competencia, 7.5 Tierra Derecha. 7.3 Deporte Rey y de Reyes. Y 3.7 para La Hípica. Vamos al décimo compromiso. La prueba principal del Clásico, Nicolás Canexa. 8.4 para Tierra Derecha. 6.8 para Deporte Rey y de Reyes. La Hípica se la juega por el 7 y el 13. En la undécima, 1.5 Tierra Derecha. 2.1 Deporte Rey. 8.2 La Hípica. Seguimos revisando. Vamos al dúo décimo compromiso. 2.8 Tierra Derecha en la dúo décima. 10.7 Deporte Rey. Y 3.10 para La Hípica. En la décimo tercera competencia, Tierra Derecha. 10.3 Deporte Rey. 10.5 La Hípica. 5.1 Décimo cuarto compromiso de la jornada. Tierra Derecha 1.3 Deporte Rey. 9.4 La Hípica. 2.3 Décimo quinta. 10.2 para Tierra Derecha. 10.4 Deporte Rey. Y La Hípica. 3.2 En la décimo sexta, 15.9 Tierra Derecha. 15.2 Deporte Rey. Y 15.10 para La Hípica. Las dos últimas. Vamos de inmediato. Tierra Derecha en la décimo séptima. El 12.10. Deporte Rey de Reyes. 12.8 La Hípica. 11.2 En la última décima octava está fijada la aventura con 55. 9.6 para Tierra Derecha. 1.10 para Deporte Rey de Reyes. Y La Hípica se la juega por el 1 y el 9 en la última. Nos vamos ya señores. Gracias por habernos acompañado. Ojalá que toda esta información se plasme en buenos aciertos para cada uno de ustedes. Nos vamos hasta la próxima semana. Gracias por todo. Que tenga buenos aciertos. Chao.